San Serafín de Sarof llamaba al icono ortodoxo de la Virgen de la Ternura Alegría de todas las alegrías Es que la virtud de la ternura encuentra en la Virgen su imagen más arquetípica Ella es madre, que es igual a decir origen, a decir hogar Ella no es una mujer, es la mujer La sabiduría de la tradición se refiere a ella como la nueva Eva, la restauradora María es la que concibe vida allí donde Eva introdujo muerte Es la que purifica lo corrupto, la que eterniza lo efímero La que libera a las almas de todo sensualismo La que pisa la cabeza de la serpiente Lo eterno femenino nos atrae hacia lo alto Escribió Goethe en su Fausto, evocándola a ella A la mujer espiritual y virtuosa por excelencia Que esta jornada de fiesta mariana que celebramos el 8 de diciembre Rocíe con perfumes nuevos cada corazón Disipando así el hedor de esta cultura subpagana Con ella la infancia no será más un paraíso perdido Sino una infancia que llega, un reino por venir Sino una infancia que llega, un reino por haber